espectacular perfume con azúcar el dinero viene como las abejas a la miel sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal magia blanca y dinero gracias por estar presentes y ser fieles seguidores muchos me escriben contándome que últimamente andan de mala racha si tuviste alguna pérdida o tienes un problema sin resolver a raíz de esto o con otras situaciones sientes que todo te sale mal sientes vivencias negativas mala fortuna o mala suerte tal vez estés sufriendo un castigo como el efecto de la mala energía de algo o alguien que te la echó tal vez porque te odia o te tiene envidia pero no te preocupes en este vídeo te enseño cómo mejorar todos los aspectos de tu vida en especial en los asuntos del dinero gracias a este perfume con azúcar que es poderoso llama dinero llama clientes llama suerte incluso atrae el amor antes de continuar te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal puedes suscribirte gratis y activa la campanita de notificaciones así no te perderás los nuevos vídeos que te serán de mucha ayuda desde épocas antiguas las lociones o perfumes llama dinero han sido utilizados como un símbolo de purificación capaz de ahuyentar lo malo que nos rodea y atraer lo positivo así como para purificar las atmósferas estos perfumes han tenido un singular significado en algunos casos su aroma ha influido en ello si eres de las personas que creen los decretos en luchar por tus propósitos y quieres recibir una ayuda extra del universo en este vídeo te revelamos gratuitamente cómo elaborar en tu hogar tu propio perfume llama dinero llama suerte llama clientes si quieres tener en el futuro cosas positivas sin más que decir toma nota de los ingredientes que necesitas una cucharada de azúcar 50 mililitros de alcohol medio litro de agua 5 clavos de olor una botella de vidrio donde puedas conservar tu perfume necesitamos purificar el ambiente así que enciende un incienso que sea de sándalo o lavanda para purificar todo tu espacio vamos a comenzar la preparación de nuestro perfume poderoso primero vas a poner a calentar el agua y una vez hierva le agregas los 5 clavos de olor y luego lo dejas enfriar el siguiente paso es agregar tu agua de clavo de olor a tu frasco le vas a agregar aproximadamente 100 mililitros a continuación le colocas el alcohol le vas a agregar 50 mililitros ahora vas a agregar una cucharada de azúcar en tu botella y mientras haces esto vas a repetir la siguiente oración para activar tu perfume llama dinero llama clientes llama suerte y atrae el amor repite yo sé que es posible salir de esta mala situación para ello necesito que aumente la clientela y las ventas hacer crecer mis ingresos de dinero y así poder hacer frente a los pagos que se acumulan solucionar los problemas económicos de mi familia y generar otros empleos para personas que lo precisan así sea si quieres darle más aroma a tu preparación tú puedes aplicar tu perfume personal aplícale unas 7 gotas sabías que la fragancia puede ser tu mejor amiga para traer cosas buenas pues convertir esta pócima en tu aliada es muy sencillo solo debes aplicarte dos gotitas todas las mañanas mientras declaras todas esas cosas que deseas por ejemplo con este aroma yo sello que pronto encontraré el trabajo que me regalará estabilidad económica y listo repita diario para obtener los resultados que esperas no te dejes invadir por pensamientos pesimistas porque cada vez será más difícil superar la situación si se apodera de nosotros una inercia pesimista que casi siempre nos conduce a más problemas y más errores aunque no tengamos la sartén por el mango debemos actuar reajustar nuestras expectativas y nuestros planes y echar a andar si perdimos un gran trabajo no esperemos conseguir un nuevo trabajo tan maravilloso como el anterior sin movernos si perdimos un gran amor no imaginemos que debe llegar otro a reemplazarlo nada será como antes lo más probable es que tengamos que comenzar de nuevo de las malas rayas se sale con humildad y con actitud beneficios de tu perfume casero favorece los encuentros íntimos y eleva la vibración energética promueve fortalecer el poder es un potente limpiador y canalizador de energías unión entre lo divino y lo terrenal y lo más importante sirve para atraer el amor, el dinero, prosperidad y llama a clientes si te gustó esta información escribe en los comentarios hoy indulzo mi economía y el dinero llega a mí gracias por tu apoyo compartiendo este vídeo con tus amigos y familiares mediante tus redes sociales les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien